¿Hay alguien en casa? ¡Piper, ahora! Vale, creo que esta es la parte que tiene de imparable. ¿Dónde está el padre Thomas? ¡Plan, plan B! Muy bien, ¿tenemos un plan C? ¡Leo, date prisa! Ru, dame la mano. El poder de aliviar el sufrimiento humano estaba en mis manos. Fue así como castigué al demonio. Tienes que canalizar el don de la empatía hacia tus poderes. No puedo. No puedo controlar mis poderes. Ru, puedes hacerlo. Tienes la oportunidad única en la vida de sentir las emociones del mundo. Todo eso significa ser humano, el bien y el mal. No temas por eso.